¿Qué? ¿Que si estoy preparado? Absolutamente. Comienza. Uno pasa mucho tiempo en una actividad, en este caso la televisión, el cine, por muchos años. Conecta con la gente, siente que la gente respalda esos esfuerzos, pone a uno en la televisión semanalmente, acude a las salas de cine, le da seguimiento a su carrera. Pero llega un momento donde después de tanto esfuerzo desde el punto de vista profesional, uno quiere contribuir con una mejora en la calidad de vida de la gente, lograr transformaciones sociales. Y a través de la política es un vehículo mucho más expedito, mucho más funcional. Construimos un partido enfrentado a grandes retos. Una política, la cultura política dominicana se había de alguna forma u otra dañado, matizado por prácticas que no son necesariamente las mejores. Nos tocó enfrentarnos al poder que se ejercía en su totalidad y a sus anchas en contra de la oposición política y a favor de intereses particulares. Nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad muy particular y desde esa visión de madres, de hermanas, de amigas, de ciudadanas, debemos participar en los espacios políticos para transformar nuestra sociedad y nuestro país. Hay que entender que el PRM no le pertenece a su militancia, no es exclusivo de sus dirigentes, es de todos. El PRM es una organización del pueblo dominicano, para el pueblo dominicano es tan accionista del PRM, un dominicano que no le interesa la política como aquel que quizá lo preside. El PRM es una organización en construcción, le presenta a uno nuevas posibilidades, uno adentrarse en el mundo de la política con gente joven, con gente que tiene un pensamiento que coincide con el de uno, gente que tiene un nivel de compromiso importante con desarrollar el país, ayudar a los jóvenes, a las mujeres, a los que menos tienen, a que adquieran y tengan oportunidades de desarrollo. Porque la política tiene hoy demasiadas formas nuevas. Muchos habían pensado que ya estaba en el partido por el nivel de vinculación que tengo con gran parte de su dirigencia a nivel nacional. Las redes han cambiado el perfil de la política y de cómo la hacemos. Lo que queremos es invitar a la gente a que participe. He tenido oportunidades, no solamente en el marco de la campaña, sino en este primer tiempo del gobierno, de visitar muchas provincias del país y la recepción ha sido con mucho cariño, con mucha afabilidad. Tiene que ser un espacio abierto, plural, de respeto, pero sobre todo con un compromiso de corazón de todos los que a través de él participemos en política para hacer las cosas en bien. Mire, el PRM se forja en la adversidad, se forja en momentos que no te sorreían, se forja en la necesidad de la solidaridad. Tan simple como sentir que yo estaba llegando a mi casa. Yo estaba llegando a mi casa y necesitábamos hacer cosas desde lo más sencillo hasta cosas muy complejas. Un miembro que llega al partido con una firme posición en favor de los jóvenes, en favor de las mujeres, en favor de la clase trabajadora, en favor de la tecnología para incorporarla a estos procesos que son importantes de dinamización del partido, de modernización del partido. Mire, nosotros todos conocíamos a Luis, habíamos trabajado con él durante mucho tiempo en la campaña, inclusive antes de él, habíamos tenido la oportunidad de conocerlo socialmente, familiarmente, sabíamos más o menos de lo que estaba hecho. Yo lo recuerdo, jovencito, con esa forma tan liviana de ser. Te confieso que nos ha sorprendido a todos. Luis es una máquina de trabajo. Es gentil, una persona poca conflictiva, pero es nuestro presidente. Y entonces yo procuro, pues, tener el cuidado, digamos, de que eso no sea lo que dirija mi relación con él. La gente ha podido apreciar que es un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma a las labores de gobernar. Entonces creo que todos esos esfuerzos que se están haciendo, la gente comienza, evidentemente, a valorarlo. Toda esa dinámica económica, social, política, habrá de transformarse en estos años de gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader. Robertico es una persona que desde que yo tengo uso de razón no solamente lo he visto trabajando. Y en el trabajo ha alojado forjar una vida, una trayectoria y un buen nombre en sus quehaceres. Tener a Robertico en el PRM es esa alegría de ese joven, de ese hombre talentoso, que viene de un espacio donde, a pesar de tener en su familia otros que han servido, han hecho servicio público, viene decidido por convicción a hacer también y a poner de su parte para ayudarnos como país. Es un mensaje a las nuevas generaciones y al ciudadano en sentido general de que es necesario participar y que se puede participar y que merece la pena participar. Muy agradecido del presidente del partido, José Ignacio Paliza, mi amigo de tantos años, mi querida amiga Carolina Mejía, por la recepción. Me siento muy complacido y muy comprometido de que a partir de este momento nos integramos de manera formal a las filas del partido y, consecuentemente, a toda la labor política partidaria. Es tiempo de trabajar, es tiempo de la juventud, es tiempo del Partido Revolucionario Moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!